Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El consultorio de Comercio Exterior y CECOMEX les da la bienvenida al foro Cómo contratar flexes internacionales y fallar en el intento, el cual contará con la intervención del señor Julián Alberto Acosta, consultor y docente investigador en Comercio Exterior. El señor Julián Alberto Acosta es profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales y magíster en Logística Integral de la Universidad Autónoma de Occidente. Actualmente es docente de los cursos de Comercio Exterior, Distribución Física Internacional, Unidades de Tránsito Internacional, Importaciones y Exportaciones en la Asociación de Directores de Comercio Exterior, AICOMEX. También es consultor en Comercio Exterior, Logística Internacional y hace parte del Grupo de Investigación en Mejoramiento Organizacional en CIEM. Se solicita por favor que escriban en el chat las preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la presentación. Yo se las haré a Julián en el transcurso de la conferencia. Muchas gracias. Recibimos a Julián con un caluroso saludo y le damos paso a la conferencia. Ok, perfecto. Laura, muchísimas gracias por esa introducción. Muy buenas tardes a todos los participantes para este webinar sobre cómo contratar fletes internacionales. Agradeciendo pues de antemano su participación, agradeciendo que ustedes se tomen el tiempo y saquen el espacio para aprender entre todos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete muchísimo en temas de Comercio Exterior. Digamos, yo creo que es como el punto, la batuta, o digamos, en cuanto a importancia se refiere la contratación internacional pues en el Comercio Exterior. Obviamente nosotros en Comercio Exterior hablamos de trasladar, de mover, de transportar productos y servicios. Entonces, pues el cómo contratar y el cómo hacer ese transporte obviamente tiene que ver con lo que vamos a hacer dentro de nuestra gestión. Entonces, pues nada, de nuevo bienvenidos a todos y pues vamos a iniciar en estos momentos con nuestro seminario sobre cómo contratar fletes internacionales. Entonces, antes de nada, bueno, antes de iniciar, sí quisiera de pronto dejar claro algunas inquietudes al respecto o digamos como una especie de reglas de juego, ¿sí? Bueno, en primera instancia, cada uno de ustedes les agradezco pues de que tengan sus micrófonos apagados para evitar, digamos, la interrupción, de que no me pueda como distraer cuando esté dando la presentación. Sin embargo, yo sé que van a haber muchísimas dudas como nos comentaba Laura y se te pueden generar dudas durante la presentación. Entonces, hay dos formas, digamos, la forma que hemos definido para que las dudas sean resueltas es que a través del chat van a escribir las preguntas en el momento en que las tengan. Si, cualquier, aquí no, eso se trata de que compartamos conocimiento, no hay ninguna pregunta boba, no hay ninguna pregunta lógica, de hecho voy a hacer la presentación lo más básica y luego posible y pues realizar las preguntas a través del chat, ¿sí? Y las moderadoras, las chicas de IC Comics, Laura, Valentín y Vanessa, pues se van a, me las van a traspasar a mí para resolverlas en ese, en el momento, ¿listo? Es en cuanto al tema de las preguntas, ¿vale? La presentación de hoy, igual al final de la misma presentación, pues también vamos a dar un espacio para resolver otras dudas e inquietudes que ustedes vayan teniendo con relación a este tema de contratación de fletes internacionales, ¿vale? Entonces, pues no siendo más, yo creo que eso es, digamos, lo prioritario para iniciar entonces. Bueno, pues en primera instancia, ¿quién soy yo? Sí, pues soy el que les estoy presentando, les estoy acompañando hoy y nuevamente agradezco pues al Observatorio de IC Comics por la invitación aquí a presentarles y a compartir un poco de lo que conozco en cuanto a comercio exterior, ¿sí? Mi nombre es Julián Alberto Acosta Libreros, ya llevo, me gusta siempre tratando de presentarme a mí cuando me presento hacia las empresas y hacia mis estudiantes, hacia las personas. En cuanto a ahí, Julián, ¿qué es lo que haces? Pues yo lo que realmente hago es sembrar, ¿sí? Me gusta, considerarme como un sembrador, un sembrador de competitividad de nuestra región hacia los mercados globales, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es que mi campo de acción es el comercio exterior, ¿sí? Y en ese orden de ideas, sí me enorgullezco en decir que yo llevo en realmente, no llevo mucho tiempo en cuanto a comercio exterior, son seis años los que he participado en comercio exterior. Previamente tuve participación como consultor de mercadeo de mi propia agencia de mercadeo, que la monté posteriormente a mi grado de la universidad como profesional en mercadeo y negocios internacionales, ¿sí? Pero siempre me ha encantado este tema de los negocios internacionales, siempre me ha encantado todo lo relacionado con otros países, con otras culturas, con conocer otros lugares, entonces pues es totalmente lógico que haya terminado pues nuevamente en el comercio exterior. Hace seis años ingresé a mi camino, vengo de una cadena de formación a través de, digamos, mi escuela de formación fue una, es un agente de carga internacional con el cual me desempeñé hasta el mes de junio y ya en estos momentos me desempeño como consultor en comercio pues exterior y también llevo cerca de unos cinco años de experiencia como docente y también como investigador, ¿sí? Hago en estos momentos parte del grupo de investigación de M-Team, Management Team, con el cual estamos realizando investigaciones relacionadas con la gestión del riesgo, investigaciones relacionadas con el fortalecimiento del comercio exterior. Bueno, esa es la brecha en la cual yo me estoy desempeñando, ¿sí? Y como les decía, bueno, a lo largo de estos seis años que he tenido experiencia me he encontrado con muchos casos de empresas, de emprendedores, de sobre todo, más que todo, me gusta mucho trabajar con las empresas que están desde cero, están empezando desde cero haciendo sus primeros pinitos en esas operaciones de comercio exterior, ya sea a través de sus importaciones o ya sea a través de su primera exportación, ¿sí? Y por eso me enorgullezco en decir que me gusta como dejar ese granito de arena, ese granito de arena de competitividad para que las empresas, pues en últimas, sigan desarrollando y, pues, sean mucho más competitivas en los mercados globales. ¿Para qué? Pues para que nuestra propia región, nuestra propia región, pues, se posicione en estos mercados y haya mejor beneficio, pues, para todos, para los involucrados. Entonces, pues, es un poco de lo que vengo desempeñando. Y también les quiero regalar allí mi perfil de Instagram para que también me sigan por ahí. Ahí estoy colocando siempre noticias relacionadas con el comercio exterior, pero siempre enfocadas o siempre a la colombiana, ¿sí? Porque vemos mucho de comercio exterior, estudiamos mucho de comercio exterior, de logística internacional, pero a veces es difícil encontrar ese material o lo relacionado con el caso colombiano que es en particular. Entonces, pues, ahí se los dejo para que también estén actualizados un poco sobre esto, ¿vale? Pues, ¿cuál es el orden de la presentación que vamos a llevar? Vamos a ir aproximadamente hasta las 5 de la tarde. De pronto un poco más, de pronto un poco menos, pero para que más o menos se vayan programando con ese tiempo, ¿listo? No nos vamos a demorar mucho con esto. La idea de toda esta presentación de contratación de fletes internacionales, pues, es un abrebocas, es un abrebocas a un mundo, como les decía, dejarle la semillita ahí sembrada para que usted continúe a través de su curiosidad, pues, investigando más, cuestionándose más y por qué no capacitándose más, ¿sí? Y pues, para esto, ICE Comex, la universidad, y Ceci también tiene una serie de programas diplomados de educación continua relacionadas con el comercio internacional para que también los revisen posteriormente. Entonces, vamos a hablar sobre cuál es esa importancia de la contratación internacional, por qué es importante saber esto que estamos diciendo aquí. Y vamos a comentar el objetivo, pues, de esta presentación es, digamos, tratar de caracterizar brevemente esos pasos para realizar una óptima contratación de fletes internacionales. Es decir, que podamos tener como una especie de paso a paso de cómo debo yo hacer la gestión para hacer una contratación de un flete internacional, ¿sí? Muchos de ustedes posiblemente ya han hecho contrataciones internacionales. Muchos de ustedes también va a ser su primera vez y están pendientes de hacer un proceso de importación o exportación y de pronto algunos de ustedes simplemente tienen la curiosidad de qué será esa vaina. Vamos a ver de qué nos van a hablar allá en Isecomics. Entonces, vamos a caracterizar esos pasos y yo creo que para todos hay cosas que siempre puedo agarrar. Yo de estas presentaciones y de estos webinars lo importante es que hay muchas cosas que ya se conocen y hay otras cosas que no se conocen y lo importante es qué es lo que yo puedo agarrar. Si tú puedes coger una sola cosa o dos cosas que puedas poner en práctica posteriormente en tus empresas, en tus emprendimientos, pues, muy bien servido me doy de que esto te haya podido ilustrar un poco sobre ese camino. ¿Listo? Y el aprendizaje pues es obviamente aquí tener criterios. Aquí vamos a hablar de esos pasos para que tú puedas tener esos criterios digamos de una forma mucho más holística. No solamente enfocado a lo que yo tengo que hacer, esta es mi función, esto es hasta aquí voy yo, sino tener un panorama mucho más amplio, mucho más holístico de todos estos, digamos, actividades que se relacionan al momento de custear y contratar los fletes internacionales. ¿Listo? Entonces, pues, esta es la presentación y finalmente pues vamos a terminar con una especie de resumen para que concatenemos todo el conocimiento que vamos a escuchar el día de hoy. Antes de recordar unos conocimientos básicos como yo les representaba aquí, la importancia de la contratación internacional, bueno, esta vaina ¿para qué sirve? Obviamente, cuando estamos hablando de operaciones de negocios internacionales, que son operaciones de importación u operaciones de exportación, en algún punto, como les decía, tú tienes que enfrentarte hacia el mercado y contratar de forma internacional esos fletes, esos fletes, esos transportes, configurar esas cadenas de logística, esas cadenas de suministro, porque ya sea que tú eres un importador que te está abasteciendo de mercancías o tú eres un exportador que está proveyendo mercancías hacia otros mercados, de alguna forma tienes que vértelas con esto. ¿Por qué? Porque en términos de contratación internacional y en términos de costos internacionales, lo que es el transporte internacional de acuerdo a estudios que más adelantico les presento un poquito de esto, pueden ser hasta el 40% del valor del mismo producto, o sea, que es un valor muy representativo, afecta directamente los costos de esas importaciones o de esas exportaciones y así me doy cuenta si yo voy a ser factible en mi mercado, yo voy a ser competitivo o no y tengo con qué pelear. Entonces, por eso es que la contratación internacional se vuelve muy importante y saber cómo digamos optimizarlos y conocer los actores que participan en la contratación, saber qué función cumplen cada uno de ellos y cómo ya después yo puedo optimizar esa contratación para reducir costos, optimizar, ser más eficiente en cuanto a los procesos y obviamente pues reducir, llegar a esa competitividad que es la que nosotros queremos. a eso se refiere con la importancia de este proceso que vamos a hablar el día de hoy. Como les decía, vamos en primera distancia a recordar algunos conceptos básicos antes de meternos con este tema de contratación internacional y aquí tengo estos cinco conceptos de los cuales vamos a hablar en la presentación y quise, digamos, recordarlos para que tengamos la definición clara de a qué me refiero cuando yo esté hablando, por ejemplo, de lo que es distribución física internacional. La distribución física internacional la podemos definir como esa cadena, es decir, nosotros sabemos que tenemos una cadena, una cadena de suministro, una cadena de logística internacional o una cadena de distribución física internacional que es llevar una mercancía desde donde está un proveedor hasta un comprador y obviamente esto atraviesa unas fronteras internacionales. Entonces, cuando estemos hablando de distribución física internacional no vamos a estar refiriendo a ese conjunto de operaciones, todo lo que es necesario para que esa carga que necesito trasladar, ¿sí? Desde una bodega de un exportador hasta la bodega de un importador, pues, llegue conforme las condiciones pactadas sean definidas, es decir, que tenga uno, obviamente un tema de calidad tal cual sea definido, tengan los costos obviamente que se adecúen para ambas partes, que haya una entrega de justo a tiempo, que es lo que determina una buena logística, que haya un justo a tiempo, ¿sí? Entonces, ese conjunto de operaciones se refiere a lo que es distribución física internacional, ¿sí? Ahí tenemos esa definición, es de castellanos, que es un autor muy importante también en cuanto a distribución física internacional se refiere aquí en nuestro país, ¿sí? Sigamos con la definición de mercancía, mercancía y carga, que algunas veces nosotros solemos pensar que es la misma cuestión y tiene ciertas diferencias importantes, ¿sí? Estas definiciones que ustedes están viendo en estos momentos allí de mercancía y de carga, las, ustedes las pueden, digamos, revisar en cualquier momento junto con todo un glosario de definiciones de comercio exterior en el decreto 1165 del 2019, que es nuestro régimen de aduanas, en nuestro ABC de comercio exterior, donde están todos los paso a paso, cómo se hace el comercio exterior en Colombia, cómo se deben ejecutar los procesos, ante quién, quiénes son las autoridades, cuáles son las sanciones que voy a incurrir si falto a conocer esta normativa, o sea, toda la normativa está en este decreto 1165, entonces, mi recomendación, si tú no lo tienes y estás en comercio exterior, estás participando de la gestión del comercio exterior en tu empresa o en tu emprendimiento, es que lo descargues, esto lo pueden descargar gratuitamente de la página del ministerio, creo que está en el ministerio de Hacienda o en el ministerio de Comercio Exterior en PDF y lo impriman y lo constantemente lo estén revisando porque uno, leerse un decreto que bueno, sí es un libro bastante grandecito, que creo que tiene más de 400, 300, 400 artículos, pero ahí está, digamos, todo el conocimiento que tú necesitas. Cuando uno tenga inconvenientes, cuando uno tenga, digamos, algún tipo de controversia en las operaciones de comercio exterior, ya sea a través de las entidades como la aduana, como la DIAN, como los terminales o los mismos agentes de aduana o agentes de carga que son operadores de comercio exterior y quieras conocer de fe directa cómo dice la norma, pues tú la puedes interpretar, leerla, interpretarla en ese decreto. Entonces en ese artículo 3 aparecen las definiciones de mercancía que es cualquier bien susceptible de ser clasificado arancelariamente, es decir, en nuestro arancel de aduanas que es otro decreto aparte que es el 21-53 del 2016 que se cambia acá hasta el 2022 vamos a tener este arancel de aduanas donde aparece toda la clasificación de todas las mercancías arancelarias. Entonces, todo bien que se pueda clasificar que por cierto cualquier bien que exista en la faz de la tierra ya está clasificado y tiene una subpartida arancelaria entonces eso es lo que nosotros llamamos en comercio exterior una mercancía. Y carga vendría a ser ese conjunto de mercancías que ya tras una operación de embalaje de preparación para el comercio exterior para digamos superar todos los inconvenientes en esa cadena de distribución física internacional pues realizan digamos una operación de transporte entonces eso es lo que nosotros denominamos carga nosotros compramos mercancías o vendemos mercancías pero en el momento de transportarlas ya se convierten en cargas y eso es lo que nos referimos con lo que es una carga. La siguiente definición tiene que ver con el concepto de porteador ese concepto de porteador no es muy utilizado en la empresa pero digamos que sí sabemos o en ese momento sí trabajamos con porteadores lo que pasa es que de pronto no le conocíamos este nombre así este este término viene muy apalancado con los términos de negociación incoterms cuando ellos nos hablan de quiénes son los porteadores a los cuales yo les entrego una mercancía para que sea transportada entonces los porteadores son las personas que pueden ser empresas o pueden ser personas naturales que se encargan de realizar el transporte de la carga desde el exportador hacia el importador ¿listo? los porteadores es quien realiza el transporte o sea puede llamarse el mismo transportista y puede ser una línea naviera puede ser una aerolínea puede ser un transportista una empresa de transporte terrestre por ejemplo puede ser el mismo agente de carga internacional porque a los agentes de carga nosotros les entregamos las mercancías para que sean transportadas entonces a eso nos definimos nosotros nos referimos nosotros como porteadores los fletes internacionales aquí estamos hablando de contratación de fletes internacionales pero entonces ¿qué es un flete internacional? pues vamos cuando nosotros nos referimos a un flete internacional es ese precio el precio que nosotros estamos pagando o sea un contratante ya sea que tú seas un importador o un exportador para trasladar una mercancía desde un país de origen hasta un país de vecino entonces ese es el precio que me cuesta el transporte ese precio que yo le pago al porteador que ya vimos que era un agente carga un agente una línea naviera un agente marítimo una aerolínea ¿sí? entonces es ese precio entonces también por ese precio que pueden ser fletes internacionales marítimos aéreos terrestres se consideran que los fletes internacionales cuando hablemos de la palabra flete internacional también nos estamos refiriendo a lo que es el transporte principal entonces es cuando se cruce la frontera vaya de un país a otro ¿sí? por ejemplo cuando nosotros estemos despachando una mercancía desde digamos desde aquí desde Cali para ser exportada por el puerto de Buenaventura y hacemos una operación de transporte terrestre eso es lo que nosotros le llamamos un flete interno pero flete internacional se convierte cuando ya hay un país de origen y ya hay un país de destino involucrado ¿sí? entonces el precio que pagamos por transportar las mercancías ¿listo? y finalmente que son estos costos de distribución física internacional entonces ya vimos que distribución física internacional son ese conjunto pues de operaciones que se llevan a cabo para trasladar una mercancía entonces mi mercancía ustedes saben la mercancía sale de una bodega entonces pasa por un transportista terrestre para llevarlo de un punto de producción a un punto de salida ahí se lo puedo entregar yo a una aerolínea se lo puedo entregar a un agente de carga a una línea naviera ¿sí? también tengo que vermelas yo les decía ahora que estamos hablando de los del decreto 1165 que tengo que hacer cumplir con unas formalidades de importación y cumplir con unas formalidades de exportación es decir cumplir la norma aduanera para la exportación o la importación de esa mercancía que estoy trasladando ¿sí? me voy a encontrar con un aeropuerto o con un terminal marítimo entonces son toda esa serie de costos que se ven en cada una de estas partes tienen unos costos involucrados ¿sí? a cada uno de los actores les voy a pagar algo y el total de estos costos es lo que me determina lo que va a ser el costo de la distribución física internacional entonces distribución física internacional va desde esas dos opciones desde la bodega del comprador perdón la bodega del exportador hasta la bodega del comprador ¿listo? y involucra pues obviamente los costos del transporte internacional esta es una definición que nos dio la ALADI eso fue un estudio que se hizo en el 2003 que ya está bastante vigente pero digamos sigue vigente en cuanto a conceptos entonces ahí me decía que los costos del transporte internacional pueden ser son 40% del valor de la mercancía entonces si es representativo los costos de almacenamiento previo porque yo produzco una mercancía y tiene que permanecer almacenada cierto tiempo hasta que se despache y ese tiempo de permanencia tiene un costo involucrado el tener mi mercancía quieta en una bodega me genera un costo de inventario de inventario de producto terminado entonces es un costo que también es bastante representativo casi cerca del 30% hay unos costos de embalaje de unitarización de carga unitarización me refiero si yo lo voy a meter en un pallet si yo la voy a entregar en un big bag si yo voy a utilizar algún método de unitarización como también los isotanques o los bidones si estamos hablando de algo líquido entonces esos costos también me representan un costo dentro de la cadena pues seguro aquí en Colombia si necesitamos si o si costos de seguro y ya costos administrativos y financieros administrativos pues el personal que trabaja en la labor de comercio exterior los costos de facturación los costos de emitir ciertos documentos de obtener ciertos documentos y los costos financieros que a veces los dejamos como de ladito y decimos pues no los tomo en cuenta pero cuando usted esté haciendo operaciones de venta o de compra internacional e involucre métodos de pago internacionales como una carta de crédito como un giro directo donde yo tengo que contratar el banco para que me realice esas operaciones que por cierto sí o sí deben hacerse a través del sistema bancario siempre se deben de canalizar todo tipo de pagos o envíos de dineros al exterior o recibir dineros del exterior de divisas siempre se deben canalizar a través del sistema financiero entonces siempre tienes que utilizar un banco con una cuenta con la cual estés haciendo la compra o la venta internacional entonces eso es importante no podemos salir y entregar plata así como quien dice en efectivo para pagar una importación y después no la reporte porque eso se cruza después con lo que se reporta al banco de la república entonces bueno todos esos costos relacionados con lo que cada uno de los actores en esa cadena son los costos de distribución física internacional entonces ahí están estas cinco definiciones que vamos a estar conversando bastante de ellas a lo largo pues de este de este webinar entonces aquí importante para que ustedes tengan en cuenta esta frase que la quise escribir aquí porque también es importante diferenciarla entonces dice gestionar los fletes internacionales es más que sólo contratar ese transporte principal es decir contratar solamente a la línea naviera que me lleve desde el punto A hasta el punto B un contenedor es más allá de esto la contratación de fletes internacionales corresponde a costear toda esa cadena es decir todo lo que acabamos de hablar en distribución física internacional todos esos costos relacionados entonces yo ahí me tengo que ver con los montacargas yo ahí tengo que contratar agentes de carga agentes de aduana ahí tengo que contratar aerolíneas o navieras o agentes marítimos ahí tengo que contratar un puerto que me haga el despacho de una mercancía ¿sí? tengo que contratar unos operadores portuarios ¿sí? tengo que contratar incluso a la policía antinarcóticos para que me venga y me revise una mercancía y me den visto bueno como las autoridades también de ICA y INVIMA entonces toda esta serie de costos hacen parte de la contratación internacional no solamente es ese flete principal ¿sí? listo y ahora sí pues entonces vayamos a esos pasos para costear esos fletes internacionales ¿listo? si les parece entonces vamos a perdón a definir cuáles son esos pasos importantes para hacer una buena gestión de costeo de fletes internacionales listo entonces vamos a ver en estos momentos son siete pasos son siete pasos que he definido para hacer una buena gestión de contratación de fletes internacionales el primero de ellos parte directamente de tu conocimiento de tu conocimiento de esa carga ¿sí? ¿qué es lo que usted sabe de esa carga? ¿sí? en ese punto yo siempre le digo o cuando yo me reúno con importadores con exportadores con las empresas o las personas que van a ya iniciar muchas veces se tiene la 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 proactividad de decir yo voy a hacer ciertos negocios yo quiero exportar café yo voy a traer unos insumos desde China porque veo una oportunidad de mercado aquí a través de la importación y yo les digo bueno exactamente ¿qué es lo que tú vas a importar? mire es esto y esto ¿a qué se refiere? ¿qué tipo de mercancía es? ¿cómo viene? ¿de qué forma se traslada? ¿sí? ¿cómo viene estructurada? ¿sufre algún problema con el transporte internacional y entonces ahí es donde empiezan a digamos a flaquecer y decir espera un momentico me estás haciendo una serie de preguntas que ni yo conozco eso los conoce mi proveedor o eso tengo que llamar a la parte de producción para que me venga y las aclare entonces por esa parte por esas digamos eso que uno se encuentra tanto en el mercado es que lo importante y parto siempre de que ustedes que están manejando o van a manejar fletes internacionales es totalmente básico es totalmente necesario que conozcan todo lo relacionado con esa carga que van a transportar ¿sí? que conozcan todo lo relacionado con esa carga que van a transportar entonces voy a definir primero cuál es el tipo de mercancía cuál es la naturaleza de esa carga para ver si de pronto ello me exige que tenga en cuenta algunos requerimientos ¿sí? entonces mire que mi mercancía yo puedo estar en algún momento trasladando algún químico y no me doy cuenta trasladando productos peligrosos trasladando productos líquidos trasladando de pronto perecederos que se pueden o no afectar con las temperaturas ¿sí? puedo trasladar mercancías que son muy delicadas que si yo las volteo o les giro su punto de gravedad pues se pueden dañar ¿cierto? entonces en el caso digamos obviamente si estamos hablando de mercancías refrigeradas pues tiene que tener un control de temperatura entonces ahí es importante conocer en primera instancia esos tipos de carga ¿cuáles son los tipos de carga que a los cuales o en los cuales más bien mi mercancía o mi carga efectivamente se va a clasificar y posteriormente vamos a estar hablando ya de bueno entonces si ya definí cuáles son los requerimientos de mi mercancía de mi carga entonces ¿qué cantidades son las que yo voy a estar trayendo o despachando? ¿cuáles van a ser esas frecuencias de esos despachos? ¿para qué? para saber determinar ya vamos a ver más adelante esto para qué me sirve a mí esto para qué me sirve ¿listo? entonces mire tipos de carga aquí nosotros clasificamos la carga en comercio exterior normalmente dentro de esas categorías lo que es la carga general la carga granel la carga extra con extra dimensión o la carga tipo proyecto y ya digamos en un grupo especial todo lo que son las cargas especiales que son refrigeradas perecederas frágiles delicadas etcétera ¿cierto? que tienen un cuidado especial ¿cierto? entonces por carga general yo me voy a referir a cualquier tipo de mercancía que yo en un momento puedo unitarizar es decir puedo meter en un pallet o puedo meter en una serie de cajas o en bidones dependiendo y las puedo despachar a través de contenedores entonces si mi mercancía es factible de que yo le pueda hacer todo esto se considera pues que es una carga general que pueda ser transportada a través de contenedores ¿sí? tiene un proceso de unitarización a eso se refiere con una carga general y no tiene ningún requerimiento específico por ejemplo un ejemplo de carga general son digamos cojines ¿sí? un ejemplo de carga general son todas estas misceláneas que me llegan a partir más o menos desde lo que es agosto septiembre de octubre que usualmente no este año porque yo creo que este año no vamos a tener tanto de eso pero todo lo que se trae de navidad desde el lejano oriente son cargas generales que no tienen ningún requerimiento o sea no se van a dañar con el transporte el tema de por ejemplo calzado ¿sí? calzado es una carga que también es considerada general porque no tiene inconvenientes en ese sentido entonces a eso es a lo que yo me refiero con cargas generales cargas a graneles son aquellas que yo no puedo digamos yo no les pongo una alvoltura yo no les pongo un empaque se trasladan se transportan a granel cuando yo le hablo en granel siempre recuerde cuando usted va al supermercado y compra graneles donde usted exactamente en una bolsa ingresa o digamos introduce la cantidad de mercancía que usted quiere ¿sí? la cantidad de producto que usted quiere y ahí digamos el producto viene completamente sin embalar sin ningún tipo de empaque ¿sí? entonces eso es lo que consideramos carga granel se maneja de una forma distinta a través de una serie de buques que se transportan de forma distinta son buques graneleros diferentes a los portacontenedores donde en unas digamos bodegas grandísimas dentro del buque pues se transportan los graneles ¿qué tipo de carga es granel? puede ser tanto sólida como líquida entonces ahí vamos a tener digamos lo que son las maderas lo que son los granos como maíz como cebada como soya como tortas de esto con los cuales se hace mucho alimento para mascotas por ejemplo entonces son cargas a graneles algunos químicos algunos fertilizantes como la uria también se transporta a granel entonces yo simplemente compro lo que necesito y lo traigo a mi bodega las cargas con extradimensión son esas cargas que son de tipo proyecto que son ya muy grandes y que yo no puedo digamos no se transportan dentro de un contenedor no se pueden transportar porque son muy grandes entonces ahí estamos hablando de estructuras muy muy grandes como hornos industriales como el tipo de maquinaria si algún tipo de de cargas obviamente imagínese usted un contenedor cualquier cosa que no quepa en un contenedor que no pueda meter dentro de un contenedor es una carga extradimensionada entonces muy posiblemente en las en nuestra gestión en algún momento me encuentre con ciertas cargas extradimensionadas sobre todo si voy a importarme maquinaria alguna de estas maquinarias no cabe se tiene que traer a través de guacales como carga suelta y obviamente las cargas refrigeradas y perecederas pues que tienen un tema de control de temperatura entonces mire que cada una de estos tipos de carga que estamos viendo aquí tiene unos requerimientos logísticos especiales las extradimensionadas tengo que saber muy bien cuáles son los largos cuáles son los anchos como son usualmente muy pesadas tengo que conocer dónde están esos puntos de izaje para que una grúa las pueda levantar y no vayan a haber inconvenientes al momento de trasladarlas y manipularlas por ejemplo en los terminales portuarios entonces si yo tengo una carga extradimensionada entonces son criterios que yo tengo que empezar a pensar bueno dónde están esos puntos de izaje cuánto es el peso de esto yo no puedo irme y hacer un flete internacional sin conocer esto y sin comunicarlo a mi porteador en el caso de las cargas refrigeradas bueno pues un contenedor refrigerado y me encontraba con muchas personas que me indican que algunas veces quieren despachar pequeñas cantidades pero con control de temperatura y servicios como esos por ejemplo en un contenedor no se puede un contenedor o le colocas toda una temperatura a todo el contenedor o no te sirve entonces por ejemplo en un contenedor yo no puedo trasladar fruta fresca como aguacates cierto y al mismo tiempo pulpa de fruta que tiene que tener los aguacates tienen que estar a unos 15 grados y la pulpa de fruta tiene que estar a menos 8 grados entonces son diferencias de temperatura que yo no puedo en el mismo embarque en el mismo contenedor tener entonces me involucra poner un visto bueno un requerimiento más adicional por eso yo les digo estudien las cargas para determinar cuáles son esos requerimientos específicos por ejemplo perecedera si mi mercancía no puede durar un tránsito de más de 30 días porque tiene máximo dos meses de vida ¿sí? como algunos alimentos pues obviamente un contenedor hacia un lugar como lejano oriente donde los tiempos de tránsito superan los 30 días pues no me sirve no me sirve entonces eso lo tengo que conocer de anticipado para saber cómo lo voy a despachar de otra forma a través de pronto de otro medio de transporte entonces con cada uno de esos conocimientos de las cargas pues voy a verificar es eso como voy a verificar es que voy a necesitar por ejemplo entonces aquí te digo bueno yo voy a despachar un producto que sea cereales tengo en cuenta que los cereales pueden sobrevivir hasta los 40 grados celsius entonces más allá de 40 grados celsius me toca poner un embalaje especial por debajo de los 0 grados centígrados se congela y esa vaina se daña entonces yo tengo que manejar una temperatura controlada si voy a llevar eso a Chile por ejemplo y Chile en estos momentos está en puntos por debajo de no en estos momentos digamos más o menos como a mitad de año julio, julio, julio donde allá es invierno entonces estamos hablando de que las temperaturas pueden reducir por debajo de los 0 grados y para evitar que se dañe tu mercancía entonces tienes que conocer estos requerimientos queda claro el concepto y ya en cuanto al tamaño esto simplemente como me encontré con esta fórmula que me ha gustado de unos autores en esos momenticos no recuerdo los autores los tengo en el estudio que hice de costos logísticos de importación si alguien los necesita con el mayor de los gustos le proveo la bibliografía donde también me determinan varias opciones de cómo medir las cantidades que voy a transportar y esta fórmula me gustó porque es muy fácil de utilizar y es muy práctica la demanda anual de una mercancía de un producto va a ser igual a la frecuencia de ese pedido por el tamaño del pedido ¿listo? entonces la demanda anual se refiere a las cantidades en kilos o unidades frecuencia del pedido es el número de embarques que voy a realizar y el tamaño del pedido pues las cantidades o las unidades que se van a despachar esto digamos en cristiano a qué se refiere yo voy a hacer una planeación porque todo esto que estamos hablando aquí son digamos ejercicios de planeación cuando yo hago una planeación de un flete internacional a través de todo un año yo ya debo de conocer de antemano una demanda entonces mi fábrica de producción me dice mire nosotros en el año vamos a demandar tanto este es el estudio que nos votó la parte de mercadeo vamos a necesitar 150 mil kilos de mercancía entonces ahora me entregan la pelota y me dicen bueno cuánto consume mensualmente esos kilos entonces eso me va a determinar el tamaño del pedido entonces digamos para darles una especie de ejemplo con esto rápidamente aquí les voy a compartir la pizarra entonces por decirles yo tengo una demanda de 150 150 mil 150 mil kilos ¿sí? dice que mensualmente consumo 15 mil kilos ¿sí? entonces ¿cuántos embarques debo hacer en el año? entonces esto me determina aplicando la fórmula que les acabo de mostrar ¿sí? donde demanda va a ser igual a frecuencia por el tamaño simplemente pues hago una operación de despeje aquí 150 mil kilos voy a buscar cuántos embarques que es la frecuencia y el tamaño que son 15 mil kilos ¿sí? y pues haciendo la operación ahí de división ¿sí? 150 mil lo divido por los 15 mil kilos y esto me está dando por aquí dice el cálculo más o menos 10 embarques en el año ¿cómo voy a repartir estos 10 embarques en el año? pues ya dependo de digamos temas de seasons temas de cuántas cantidades por meses y bueno yo ya me siento con la parte de planeación con la parte de producción a determinar cuándo necesitan ellos los embarques y yo empiezo a jugar con esta forma a veces yo puedo incrementar mis tamaños para disminuir los embarques y yo empiezo a jugar con estas ecuaciones es una ecuación supremamente simple pero que me representa una herramienta de planeación bastante interesante para definir los para definir lo que son los fletes ese tamaño de esos pedidos y definir una parte importante de la contratación internacional entonces pues ahí también esto va a quedar aquí en las memorias para que ustedes lo continúen mirando entonces ya vimos que lo primero es estudiar la carga lo segundo es validar logística definir el perfil logístico de ese proveedor de ese comprador y configurar esas posibles combinaciones de cadenas de distribución física internacional entonces aquí voy a definir bueno si yo voy a despachar entre Colombia y voy a hacer un despacho de exportación entre Colombia y Alemania tengo que empezar a revisar bueno si voy a qué puertos hay entre Colombia y Alemania en Colombia tengo Cartagena Barranquilla Santa Marta Buenaventura en Alemania tengo el puerto de Hamburgo el puerto de Bremerhaven puedo también ingresar mercancía por Rotterdam puedo ingresar mercancía por Amberes porque aunque no sean parte de Alemania son puertas de entrada hacia toda Europa entonces ahí empiezo yo a mirar cuáles son esas posibles combinaciones donde yo vaya a hacer mis cadenas si voy a hablar de aéreo aeropuerto de Cali aeropuerto de El Dorado en Bogotá y cuáles son los aeropuertos más cercanos a donde vaya a llegar mi mercancía en Alemania puede ser Frankfurt que es la puerta de entrada puede ser Munich que es la segunda puerta de entrada puede ser el mismo Berlín o Hamburgo que son las ciudades también principales entonces mire que yo empiezo a hacer varias combinaciones un puerto con el otro un aeropuerto con el otro y cada una de esas combinaciones me van a representar unos costos distintos entonces es bueno conocer esto y aquí lo importante es que usted también conozca y es la parte geográfica del comercio exterior que a veces nos mostramos en comercio exterior y no sabemos ni cuáles son los puertos de cierto país o de dónde viene mi mercancía o dónde están ubicados las fábricas o dónde están ubicados las bodegas donde voy a entregar una mercancía y si uno no sabe eso y no lo tiene en la cabeza pues difícilmente puede hacer una buena gestión en comercio exterior porque vas a hacer lo que te digan ¿sí? no vas a empezar a definir puntos de optimización es que este tránsito es muy largo voy a ver si lo corto así vamos a ver si yo configuro un transporte terrestre con un marítimo y me sale más económico que hacerlo de otra forma ¿sí? entonces aquí es donde yo reviso todas las posibles combinaciones para saber definir de pronto cuál es esa más eficiente el tener todas las posibilidades que es lo que estamos haciendo en esa segunda fase yo después voy a recoger exactamente la posibilidad que voy a que más que más me es eficiente la tercera pues es definir las cantidades en frecuencias del despacho es decir de acuerdo a lo que definimos con ese estudio de la mercancía de acuerdo a los perfiles logísticos de cuáles son esas combinaciones de nodos ya determino cuál es el medio de transporte más adecuado entonces lo que yo les decía si estamos hablando de refrigerados y son mercancías que ya superan los los más allá de una tonelada de dos o tres toneladas pues yo tengo que estar pensando sí o sí en un contenedor marítimo porque transportar eso aéreo es muy complicado si de pronto hago operaciones con Ecuador o con Venezuela pues puedo utilizar unos refrigerados de transporte terrestre entonces me determina cuál es el medio de transporte que voy a utilizar dependiendo de un análisis previo de estas opciones y también hay que tener en cuenta eso cuáles son esas modalidades de los embarques aquí en transporte marítimo tenemos modalidad contenedor que es el ECL tenemos modalidad LCL que se refiere a la carga con solidad es decir carga de muchos exportadores o de muchos importadores que van en un solo contenedor yo comparto un flete internacional con varios operadores con varios exportadores mientras que contenedores mi propia carga y utilizo también me puede encontrar con carga granel como la veíamos o carga suelta o la carga extradimensional como las opciones de transporte marítimo cuando yo estoy hablando de transporte aéreo me van a encontrar con los embarques tipo postal o courier que son mercancías que no superen 50 kilos que no superen unos 2000 dólares para la importación aquí a Colombia entonces son pequeñas cantidades yo las puedo utilizar a través de la red postal o courier mientras que ya cantidades superiores a los 50 kilos a los 100 kilos pues ya yo utilizo una aerolínea de transporte de carga como avianca cargo como tampa como la tam cargo como lux cargo lux etc es decir transporte de carga aéreo transporte terrestre pues yo voy a mirar si son opciones de paqueteo que es entregar pequeñas cantidades puede atender digamos transportes expresos que yo contrato un camión completamente lo fleto o pueda ser consolidados entonces también puedo contratar un camión pero lo voy a compartir con otras personas más a eso se refiere con consolidados entonces yo cualquiera de estas modalidades puedo llegar a definir entonces mire como ya venimos dependiendo de esos estudios previos ya yo tengo razones y tengo ya más herramientas para definir cuál es el embarque más adecuado a utilizar ¿listo? y finalmente en el punto 4 voy a configurar esa cadena y seleccionar los proveedores entonces si me voy por ejemplo en una operación marítima tengo que mirar que tengo que estar al guía con los puertos y contratar un puerto tengo que contratar un agente de aduanos que tengo que contratar unas personas en el puerto que me ayuden con las inspecciones de pronto enviar personal allá ¿por qué no? contratar operadores logísticos contratar transportadores de redes si voy a hacer despachos aéreos pues yo ya sé que ahora tengo que contratar una aerolínea despachar hacia los aeropuertos y todo lo relacionado con esto entonces de aquí es configurar cómo va a quedar tu cadena y lo más importante aquí es medir los tiempos dentro de esa cadena también porque los tiempos me van a determinar qué tan rápido se va a mover esa mercancía por cada una de las fases entonces eso es lo que se llama un lead time entonces si yo voy a hacer una importación desde China hacia Colombia no le voy a decir mire esto dura 30 días porque eso es 30 días es lo que dura la línea naviera en transportarlo recuerde que tiene que sumar los 30 días de la línea naviera tiene que sumar los 4 o 5 días que se va a morar en el puerto y hay 35 y por puerto de origen y puerto de destino entonces ya estamos hablando de 40 días tengo que tomar en cuenta unos 2 días de transporte terrestre por ejemplo un día pues ahí ya estamos hablando de 42 días tengo que tener en cuenta los tiempos en que un prodor me entrega mi mercancía ¿sí? los tiempos en que me demoro yo nacionalizando ¿sí? todos esos tiempos los tengo que tener en cuenta para saber meterle un tiempo aéreo con la combinación tales y tales se demora tanto tiempo marítimo con la combinación de puerto 1 a puerto 2 se demora tanto tiempo entonces yo ya tengo mi plan nacionalizando ¿sí? y ya en el quinto punto bueno yo ya reviso son incotanos ¿sí? dependiendo de los términos de negociación pues empiezo a mirar qué me conviene más posteo un EXCO posteo un FCA posteo un CPT aquí no vamos a hablar de términos de negociación esto ya es tema para otro seminario de pronto si no los conocen muy bien pero por cada término de negociación voy a obtener un costeo distinto entonces ya empiezo a hacer las digamos las sumas respectivas a ver si yo hago una compra EXWORK desde Shanghai por ejemplo mi mercancía cuesta 20 mil dólares más un transporte internacional de toda la cadena de distribución entonces me cuesta unos 5 mil dólares entonces mi total de importación va a ser 25 mil dólares eso si compro EXWORK pero si compro CIF resulta que mi costo va a ser distinto porque ya me pone mi mercancía en buena aventura y mi costo se va a alterar entonces ahí es donde yo empiezo a comparar incotanos a ver cuál es el más beneficio en ese orden de ideas ¿sí? entonces aquí yo necesito las cotizaciones de mis proveedores necesito las cotizaciones de esos exportados en el caso de que yo vaya a importar pues yo necesito pedirle a mi proveedor como yo les decía el de China por ejemplo y decirle mire cotíceme cuánto me cuesta EXWORK cuánto me cuesta FOB Shanghai cuánto me cuesta CIF y si usted lo pone aquí en buena aventura entrégueme tres cotizaciones y yo hago tres costeos de cadena de distribución física ¿sí? y tengo tres costos de mercancía distinto ¿sí? y si yo voy a ser exportador pues digamos yo me voy a ir a una rueda de negocios y me van a pedir cualquiera de esos tres costos igual EXWORK CIF o FOB por ejemplo que son los más utilizados y yo tengo que tener los costeados y saber entonces cuánto me cuesta cada incotar para posteriormente pues elegirlo ¿sí? y ya bueno pues ya en ese momento como ya aquí ya conocíamos quiénes son los actores que van a participar en esa cadena de distribución física y empiezo a cotizar operador por operador ¿listo? entonces si yo voy a hacer un plete marítimo pues tengo que cotizar con una línea naviera tengo que cotizar con un agente de carga tengo que cotizar con un agente de aduanas tengo que revisar cuáles son las tarifas que están utilizando los puertos cuáles son los operadores logísticos si necesito contratar un montacargas si necesito contratar un transporte terrestre es decir todos esos operadores que yo ya definí en esa cadena de distribución los empiezo a contactar y les digo cuánto me cuesta trabajar con usted cuánto me cuesta trabajar con usted y a cada uno de estos les voy a colocar un costo me van a representar un costo final de importación o exportación distinto y me van a representar digamos también ciertos criterios de selección por ejemplo puede ser que un operador sea más confiable uno tenga más renombre el otro tiene un excelente servicio al cliente el otro me contesta cada vez que yo me llamo al teléfono entonces no solamente voy a elegir el que sea más barato mire aquí uno elige también servicios elige tiempos cuáles son las líneas navidades que se demoran menos entre China y Colombia ¿sí? hay unos que demoran 35 días hay otros que demoran 25 días hay 10 días de diferencia y eso es importante en producción ¿listo? entonces aquí yo ya cotizo con cada uno de estos operadores y finalmente pues yo ya reviso y tomo la decisión ¿sí? cuando yo digo reviso objetivos ¿por qué es? porque yo voy a obtener un costo de importación o yo voy a obtener un costo de exportación por cada uno de estos cinco términos por cada una de las combinaciones y ahí voy a tener un ejercicio lo más de chévere de costeo internacional ¿listo? pero a veces el precio no es lo que yo necesito entonces necesito revisar los objetivos de esa operación y tomar la decisión de cuál es lo mejor de acuerdo a la gerencia entonces por ejemplo como ustedes de pronto saben hace un par de años se quemó la bodega de Servicomics de Apix que estaba ubicando el parque Servicomics se quemó completamente entonces esta bodega ya cuando se quemó ya había mercancía entonces mi objetivo de importar mercancía para reemplazar lo que estaba en esa bodega yo no puedo esperar mucho tiempo entonces mi objetivo se vuelve tráigalo aéreo cueste lo que cueste entonces a veces el precio no es lo prioritario aquí ¿listo? entonces tenemos dos preguntas por acá en el chat claro dime la primera la hace Luisa Fernández y nos vos se dice tengo una consulta por favor ¿me puedes informar si hay una herramienta donde se pueda cotizar pletes internacionales y pletes internos? Luisa te respondo así hay algunas herramientas en internet como e-containers y algunos drive forward son unos agentes de carga a nivel internacional pero nada de eso sirve para Colombia yo ya he buscado yo ya he hecho eso porque los mismos estudiantes les gusta revisar esos fletes en línea pero para Colombia sirven para Europa sirven para Estados Unidos pero cuando yo cuando yo hago combinaciones con puertos colombianos nada de eso me muestra entonces no hay una herramienta que te permita cotizar a través de internet tienes que ir directamente a los operadores a tu agente de carga coger el teléfono y llamar y eso es lo más efectivo que hay bueno por acá tenemos otra pregunta la hace Caterine Jaramillo dice buenas tardes ¿es recomendable realizar todo el proceso? pletes internacionales agenciamiento aduanero transporte local con un solo operador es recomendable a veces a veces depende de digamos tu nivel de experticia en el comercio exterior ¿quién nos hace esa pregunta? perdón la u la hace Caterine Jaramillo Caterine Caterine dependiendo de tu nivel de experticia y obviamente dependiendo de tus digamos tu capital de trabajo a disposición si tú eres una persona por ejemplo Caterine o una empresa que no conoce mucho el comercio exterior que no tiene redes establecidas que no tiene contactos que no sabe todavía de tiempos de todo esto que estamos hablando aquí de cuáles son las mejores opciones y no tienes tiempo de ponerte a aprender todo esto lo ideal es que pues contrates con un solo operador como los agentes de carga que ellos te coticen todo ¿sí? te van a dar un costo por toda la operación y tú solamente te entiendes con uno solo hay gente de carga que tienen a veces de aduana y bajo una sola factura te costean todo es decir no te tienes que entender con nadie más ya si tú tienes experticia y tienes digamos contratos especiales que yo tengo mi transportista de confianza y tengo una negociación especial con ese transportista que nadie más me la iguala porque tengo un volumen importante y porque yo aquí tengo un departamento de comercio exterior que pueda hacerle seguimiento a varios proveedores al mismo tiempo entonces en esas ocasiones a veces es recomendable por lo que te digo por lo que puedo obtener beneficios adicionales con cada una de las partes contratarlos de forma distinta es decir a cada uno distinto ¿sí? pero tengo que tener un control muy grande ¿no? eso es un riesgo disminuyo costos sí pero el riesgo es que de pronto tengo que manejar muchas facturas y tengo que manejar muchos digamos me tengo que entender con mucha gente para llegar a los costos y digamos que a medida son de monetación entonces tiene sus pros y sus contras como todo depende nos han llegado otras dos preguntas la siguiente la hace Juan Alejandro el librero surcado dice ¿tienes o conoces de algún tipo de curso de importaciones? ¿tiene? ¿perdón? ¿qué? ¿no la escuché? ¿tienes o conoces de algún tipo de curso de importaciones? curso de importaciones pues hay muchos hay muchos la verdad los gremios tienen cursos de importaciones aquí en ICESI también a través de de los de la parte de educación continua hay diplomados de comercio internacional donde se habla del tema de importaciones en el mercado de muchas empresas que ofrecen este tipo de cursos yo también doy cursos de esto en vez de empezar a mirar como en el mercado no me quiero comprometer aquí para meter las patas a decir nombres pero sí sí hay muchas empresas aquí busca con los gremios busca con las universidades pregunta obviamente con ICCommerce que acá te pueden relacionar muy bien lo que necesitas bueno la siguiente pregunta la de Iván Ramiro Giraldo dice en el transporte internacional el consignatario expedidor ¿qué papel juega? en el transporte internacional el consignatario aclaremos que es un consignatario consignatario es a quien se le consigna una mercancía es decir yo envío una mercancía la despacho y se la envío a un consignatario es decir el consignatario es quien recibe una mercancía los consignatarios son importadores por ejemplo aquí en Colombia los importadores son consignatarios de mercancía entonces a eso se refiere con el tema de la parte de que es un consignatario y la pregunta ¿me la recuerdas Laura? para terminarla sí dice en el transporte internacional el consignatario y expedidor ¿qué papel juegan? ah bueno y el expedidor pues es el exportador ¿sí? quien despacha la mercancía entonces pues ¿qué papel juegan? pues obviamente sin el uno no está el otro en toda operación de transporte internacional y de comercio siempre debe haber un exportador o un expedidor de carga o en inglés lo que se llama un chipper y debe haber un importador un consignatario un consignatario o lo que es en inglés se llama consigni siempre tiene que haber esto si falta alguno de los dos no se puede hacer una operación de comercio internacional de comercio exterior no puede haber operación ¿por qué? pues aquí le va a enviar una mercancía siempre tiene que haber algo lo mismo si tú le vas a enviar una mercancía a tu mamá que está en Estados Unidos por ejemplo se la despachas tú como hijo y tu mamá en Estados Unidos la tiene que recibir pero si tu mamá no está aquí la va a recibir es la misma cuestión como el ejemplo en comercio exterior siempre tienen que estar las dos personas configuradas o dos empresas configuradas en los dos países en tu país de oriente y en el país de ese bueno y la última pregunta que tenemos por acá la hace David dice en la práctica normal las urgencias consumen esta planeación que menciona ¿cómo lograr aplicar estos conceptos a una planeación sana de importaciones y exportaciones? sí eso es real es totalmente cierto porque quien está uno en comercio exterior el día a día se le vuelve tanto de que yo tengo que resolver los chicharrones del momento o las operaciones del momento y no tengo tiempo de planear y ahí sí a ver la recomendación es que al menos tú hagas este ejercicio por lo menos una vez en el año por lo menos una vez en el año o hagas ese ejercicio cuando vas a hacer una operación completamente nueva o hagas el ejercicio si eres totalmente nuevo en la empresa las tres cualquiera de las tres ¿por qué? si tú lo haces una vez en el año tú ya sabes que al menos por ejemplo en los primeros meses o siempre todas las empresas tienen unos puntos donde tanto no es tanto el flujo de comercio exterior entonces en esos meses yo me dedico a hacer esos ejercicios de planeación y yo ya tengo una idea certera de cuál es el mejor incotern cuál es la mejor combinación porque ya hice ese análisis y ya el resto es simplemente hacer mi operatividad entonces al menos hazlo una vez en el año también cuando vayas a traer producto vayas a enviar un producto a un cliente distinto es necesario hacerlo porque pues tengo que conocer bien toda esa parte logística entonces cuando son cosas nuevas envíos de mercancía o envíos de mercancía nuevos es importante que lo hagas al menos una vez y tercero si tú eres nuevo en comercio exterior en la empresa para evitar ese estatus que aquí se hace lo mismo que siempre se ha hecho y para seguir esa cadena tú puedes llegar a hacer el proceso y decir miren hice un análisis a ver cómo queda usted bien parado tras hacer el análisis me di cuenta de que lo que ustedes han venido haciendo es más ineficiente que esta nueva opción qué tal si probamos esta nueva opción a ver porque nos puede ir mejor la hacen les va mejor y usted queda como un rey entonces qué mejor que una persona nueva que llega a una empresa llegue a proponer con base en números con base en análisis hechos y no simplemente hacer lo que siempre se ha hecho porque no tendría valor agregado pues esa persona ¿ya no tenemos más preguntas? no ya no tenemos más preguntas perfecto Laura entonces pues el proceso es simple ahí están los seis pasos y el último que es la toma de decisión con base en cada uno de estos entonces vemos que el tema de contratación internacional ya vimos todo lo que conlleva vimos todo es un ejercicio de planeación que es simple es un ejercicio de planeación simple que sí puede ser un poco dispendioso sí pero mire que yo incluso me he encontrado con mismos clientes cuando yo trabajaba como un agente de carga que por cada operación que ellos hacían me decían Julián hazme un favor cotízame lo aéreo cotízame si sale por el puerto tal y si llega a este otro puerto cotízame esta y esta otra opción porque es que aquí me dicen que les haga les presente opciones dime cuáles son los tiempos de tránsito y necesito eso para mañana sí entonces y eso cada vez que ellos van a hacer operaciones lo hacen porque quien toma las decisiones en comercio exterior le gusta tener las opciones para elegir la mejor sí que usualmente es la alta gerencia entonces eso también mire que se hace inconscientemente a veces dentro del mismo día si yo lo hago como nos preguntaba el compañero con una anticipación cuando yo tengo de pronto un poco de tiempo más disponible para hacer planificación pues no tengo que desgastarme con todo eso yo ya sé que voy a la fija porque ya hice el ejercicio primariamente entonces de eso se trata y cuando yo quiera hacer mejoras porque también las empresas nos piden haga mejoras reduzca costos mire cómo revisemos mire cómo podemos hacer una mejor operación de comercio exterior mire que tengo al financiero encima mire que por COVID las mercancías tienen que bajarles el precio mire que no soy competitivo porque me llevo un competidor que es mucho más fuerte que yo revisemos todo el proceso esta es la forma de revisar ese proceso ok entonces pues ahí les queda y bueno pues ya espero que les haya aportado un poco ahí les dejo pues de todas maneras cualquier otra pregunta inquietud me pueden buscar a través de las redes sociales yo soy por linkedin estoy por instagram ahí está mi correo electrónico personal mi número de teléfono personal y también pues recomendarles que cualquiera inquietudes que ustedes tengan con tema de contratación de fletes internacionales capacitaciones seminarios y vamos a tener un diplomado de comercio internacional próximo a ingresar a empezar aquí en IC COMEX pregunta a nuestras amigas a Laura Valentina a Vanessa de IC COMEX para que también pues te demos la información preferente y si tienes dudas o inquietudes también me puedes contactar directamente ¿sí? toda esta información que tenemos aquí pues ha sido obtenida pues a través de la misma experiencia que he tenido yo en estos seis años que llevo en el comercio exterior y la experiencia de investigación que ahora la estoy haciendo con el grupo de investigación de mejoramiento organizacional en METIM entonces agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por aguantarme hasta este momento por aguantar toda esta cháchara y espero que sí les haya dejado bueno les haya sembrado una inquietud y un granito de arena ahí para que hagan mejores gestiones de comercio exterior Julián por acá tenemos una última pregunta la de Eduardo dice buenas tardes una consulta ¿en dónde puedo encontrar un modelo de contrato de transporte realizado por una naviera o cuáles son los aspectos que avanza un contrato de transporte a ver los contratos de transporte internacional a ver los fletes internacionales cada vez que tú contrates un flete internacional que es ese transporte específico ese transporte internacional transporte principal por ejemplo con una naviera o con una aerolínea ellos se van a entregar un documento de transporte en el caso de las navieras son los BLs los documentos de transporte los Bill of Laying los BLs en el caso de las aerolíneas son los las Airway Bill o las guías aéreas donde se especifica qué es lo que se transporta qué cantidades se transportan de dónde a dónde se transportan quién las transporta qué aerolínea o qué naviera las transporta y por detrás está todo ese contrato con todas las condiciones que es la letra menor que nunca nadie le da entonces tú no necesitas crear un contrato de transporte internacional eso ya está te lo entregan los mismos transportistas te lo entregan los mismos transportistas los agentes de carga te entregan también un contrato de transporte internacional pídeselos si ellos ya lo tienen para que te enteres de todas las condiciones eso en cuanto al flete ya si tu pregunta de pronto iba dirigida a un contrato de compra venta internacional el modelo de cómo se negocia mercancías entre un proveedor y un comprador que está en el convenio de Viena de 1980 entonces ese convenio de Viena ahí aparece el borrador ahí aparece el borrador con todas las cláusulas que usted necesita meterle a un contrato de contrato de compra la venta internacional por acá nos han llegado otras preguntas la siguiente la hace Laura Mejía Leni dice buenas tardes ¿recomiendas alguna empresa o agente para importar o me puedes decir alguna? no yo no puedo yo no es como entonces porque no me atrevo a recomendar si quieres me contates por internet le puedo decir algunos aquí en la ciudad de Cali bueno y en Colombia que conozco pero aquí lo importante es de pronto que tú verifiques siempre que ustedes vayan a hacer contrataciones con cualquier operador de comercio exterior operador se refiere a cualquier actor en esa cadena que vimos de distribución física internacional y revise todo revise página web vaya a las instalaciones y revíselas revise los alcances revise el personal que trabaja revise los años que llevan trabajando revise también referencias porque usted tiene que estar muy muy certero de que estas son empresas buenas no son empresas de garaje que tengan un respaldo y que en cualquier tipo de inconveniente que los hay hay muchos inconvenientes en comercio exterior hay muchos contratiempos pues te ayuden a resolverlo y no te dejen tirar una operación y la forma como digamos porque todos ofrecen digamos los mismos servicios la línea naviera tiene sus mismos servicios los costos varían lo importante también es mirar con cuál te entiendes mejor cara a cara con una persona que te pueda asesorar y dar un muy buen servicio al cliente también eso es importante en la toma de eso bueno y la última pregunta es ¿qué porcentaje crees que afecta el atrato logístico del transporte en el costo logístico de las mercancías? ¿qué porcentaje afecta? lo que viene a afectar cuando hay retrasos en la operación logística es el costo de oportunidad es decir el costo de no poder vender una mercancía porque no la tengo lista para la venta por ejemplo si yo importo unos insumos y resulta que esos insumos los necesito para vender un producto y que en esos momenticos los necesito y resulta que tengo un retraso de 30 días porque el proveedor no me entregó a tiempo o porque el contenedor se demoró o hay un paro que no me lo deja retirar desde puerta entonces ese costo de oportunidad que es lo que yo dejo de vender por no tener el producto listo es lo que se refiere a ese porcentaje que preguntas allí ese porcentaje de altrazo este costo de oportunidad como lo lo determinas quien lo determina no soy yo lo determina cada una de las empresas cada una de las empresas lo determinan dependiendo pues obviamente de su estructura de costos y de sus falencias en oportunidad lo que si puedes tener y además porque incluso puedes tener una fábrica quieta por no tener un insumo exacto entonces por eso es que no es un porcentaje que se encuentre fácilmente en la literatura porque depende de cada una de las empresas y los casos ahí David bueno no tenemos más preguntas no sé si quieres decirte algo más Julián no no sé aquí hay otra pregunta de Lina las pequeñas importaciones a través de páginas web como Alibaba están sujetas a aranceles y Lina cada vez que usted importe mercancías al territorio aduanero nacional cada vez que usted importe traiga mercancías así sea usted como persona usted se está importando cada vez que llega a través de un vuelo aéreo digamos que Juan Nueva York y regresó usted se está importando a sí mismo siempre tiene que cumplir unas formalidades aduaneras de importación y esas formalidades aduaneras están en ese decreto 1165 de 2019 y dependiendo de lo que importes tienes que revisar el decreto 2153 que es el arancel de aduanes donde también me dan idea de cuáles son esas formalidades aduaneras de importación en pocas palabras busque ese producto clasifíquelo y revise en las plataformas de clasificación arancelaria cuáles son esas formalidades aduaneras y cada vez que usted importe algo siempre va a pagar un arancel a menos de que sea un tratado de libre y comercio y tenga un arancel cero pero todos los países aplican barreras arancelarias que es un impuesto a la importación siempre a la exportación no mire que nosotros no aplicamos impuestos para exportar solamente lo hacemos para la importación esa es la normativa colombiana y bueno no siendo más como les decía muchas gracias a ustedes aquí yo sé que pueden resultar muchas más preguntas y por eso ahí les dejo mis datos de contacto y bueno pues nada muchas gracias y feliz tarde pues a todos y gracias por asistir a estas invitaciones y a estos eventos que hace ISE COMEX en propuesta de la competitividad y comercio en Colombia y gracias Laura muchas gracias Juliana bueno ISE COMEX agradece a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y extiende la invitación a que se vinculen a los próximos eventos síganos en Facebook e Instagram como arroba ISE COMEX agradecemos de nuevo al señor Juliana de acuerdo apuesta por compartir su conocimiento estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy será de gran utilidad para los asistentes muchas gracias y feliz tarde nos vemos en una próxima ocasión Elizabeth ¿sabe?